Reta de 90 días, basado en el libro Impulsa tu pensamiento, de John Calvin Maxwell. Día 11. No nos convertimos de repente en aquello que no cooperamos en convertirnos. William J. Bennett. En mis 20 años de edad, me gustaba mucho el juego de golf, pero mi desempeño dejaba mucho que desear. Un golfista profesional me aconsejó que nunca mejoraría, a menos que cambiara mi forma de sujetar el palo de golf. Me mostró la manera correcta de sostener el palo, lo cual no me resultó nada cómodo. Cuando me quejé de que no sabía si alguna vez sería capaz de hacerlo de ese modo, él respondió, entonces nunca mejorarás. Mi buen desempeño dependía de un cambio en mi comportamiento, pero antes requería un cambio en mi actitud. Los pasos que tuve que tomar para cambiar mi juego de golf son los mismos pasos necesarios para cambiarnos a nosotros mismos. Si cambias tu manera de pensar, cambian tus creencias. Si cambias tus creencias, cambian tus expectativas. Si cambias tus expectativas, cambia tu actitud. Si cambia tu actitud, cambia tu comportamiento. Paso 5. Cambiar tu comportamiento cambiará tu desempeño. Actividad del día. Continuando con la acción de ayer, ¿cómo cambiarías tu comportamiento que obstaculiza consistentemente tu progreso, lo cual cambiaría tu desempeño con respecto a eso? No te impresiones tanto con establecer metas. Impresiónate más en alcanzarlas.